Tres, cuatro Intro, dos, tres, cuatro Verso, dos, tres, cuatro Pre-coro, dos, tres, cuatro Coro, dos, tres, cuatro Interludio, dos, tres, cuatro Verso, dos, tres, cuatro Pre-coro, dos, tres, cuatro Coro, dos, tres, cuatro Interludio, dos, tres, cuatro Puente, dos, tres, cuatro Puente, dos, tres, cuatro Coro, dos, tres, cuatro Coro, dos, tres, cuatro Autro, dos, tres, cuatro Autro, dos, tres, cuatro Final, dos, tres, cuatro Coro, dos, tres, cuatro Coro, dos, tres, cuatro Coro, dos, tres, cuatro Coro, dos, tres, cuatro